Señor, Tú tienes palabras de vida. Y en este día celebramos en la iglesia la fiesta de Santa María Magdalena. Esa mujer de la cual el Señor la liberó de siete demonios y se convirtió en la discípula de Jesús, que la acompañó incluso hasta el Calvario, es la mujer presentada en San Juan como el primer testigo de la resurrección. En María Magdalena podemos contemplar una actitud importante de los discípulos del Señor. María es una mujer en búsqueda. María no solo se queda con ir al sepulcro y ver que ya no está el cuerpo, sino que ella sigue buscando dónde está el Señor. También nosotros hoy, a ejemplo de María Magdalena, estamos llamados a ser esos buscadores incesantes del Señor. Y no solo es buscarlo, tras encontrarlo estamos llamados a dar testimonio, porque Jesús la envía a que vaya y cuente a sus discípulos lo que ha visto. También nosotros hoy no nos podemos quedar solos con las buenas noticias, debemos compartir la alegría del Evangelio a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú tienes palabras de vida.